Bueno, hola. Hoy estamos conversando con Jorge Aliaga. Jorge es doctor en física de formación, investigador independiente de CONICET y además es un experto en gestión universitaria y científica. Sé muy bien lo de la gestión universitaria porque en el tiempo que me tocó pasar por la universidad, Jorge tuvo un montón de participación en la gestión desde distintos roles. A partir del 2006 y por dos periodos fue decano y después se incorporó al MINSID inicialmente como asesor y después como subsecretario. Estuvo muy vinculado a la relación entre ARSAT y el ministerio, así que es un experto en el tema y está hoy para hablar con nosotros de la situación actual de ARSAT y de las implicancias que tiene, los cambios que estuvieron pasando estas últimas semanas en cuanto a la soberanía, a lo que significan los cambios desde el punto de vista de la empresa de ARSAT. Y va a ser una conversación, ojalá, que tenga elementos de política, de economía y también de impacto social. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, gracias, bueno, buenas noches para ustedes. Gracias por el interés. Bueno, si les parece, arrancamos con la charla concretamente. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver una presentación de PowerPoint. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno. ¿Ahora se ve completo? Sí. Diez puntos. Bárbaro. Digamos, como vamos en parte, o por lo menos porque la gente interpreta que ARSAT tiene que ver con satélites, y yo diría que sí, pero no solamente, entonces vamos a empezar un poco hablando de satélites, y a lo mejor empiezo con una reflexión que no es recientemente presente, y es el hecho de que todos hemos visto satélites, porque en particular la Luna es un satélite natural de la Tierra, es decir, es un objeto que está en una órbita cerrada, digamos, es decir, que está en órbita, pasa periódicamente por los mismos lugares, gira alrededor de la Tierra, en particular la Luna, alrededor de la Tierra, de un orden de 28 días, y bueno, en las últimas décadas, digamos, con el avance de la tecnología, el hombre pudo sumar a la Luna otros satélites que ya no son naturales, son artificiales, y son satélites que cumplen distintas misiones. Hay satélites que tienen como misión controlar el clima, o sacar imágenes de inundaciones, de catástrofes, medir condiciones del océano, de la Tierra, humedad, salinidad, etc. y hay un área de satélites específica que se orientó a la aplicación, digamos, el uso de comunicaciones. Para los que quieran los satélites, qué características tienen que tener y demás, recomiendo el libro que está ahí en pantalla, que es un libro que escribió Ricardo Cabrera, que se llama Satélites de la Luna de la Arsa, que es de la colección Ciencia Joven de Eudeva. En particular, cuando hablamos de satélites específicos para comunicaciones, vamos a hablar tradicionalmente de lo que se llaman satélites que se ubican en una órbita geoestacionaria. Esta es una órbita con una característica que de alguna manera pensada o que se le ocurrió que podía servir para esto fue un escritor que se llama Arthur Clarke y todavía la estuvo en 1945, antes de que estuviera en órbita el satélite. Y digamos, la característica que tiene es la siguiente. Como decía antes, la Luna está en una órbita que dura, digamos, tarda en dar todo un ciclo, una vuelta, 28 días. A medida de que uno pone un objeto en órbita cercano a la Tierra, el objeto tarda menos tiempo en dar una vuelta a la Tierra. Hay un punto en particular que ese tiempo es exactamente un día, 23 horas, 56 minutos, 4,09 segundos como dice en la pantalla, que es el periodo de rotación de la Tierra. Si uno pone un objeto a la altura del ecuador, digamos, que es el eje de rotación de la Tierra, exactamente girando en ese periodo, desde la Tierra va a parecer que ese punto está fijo. Es decir, uno va a ver de noche o verse de día, va a ver pasar el Sol por delante nuestro, que es la Tierra rotando, uno va a ver los distintos satélites, perdón, estrellas de noche o la Luna mismo moviéndose en el cielo, sin embargo, si uno mira ese ecuador, lo que ve que no se mueven se mueven las demás estrellas están siempre al mismo lugar. Esos son satélites que justamente están en esta órbita geoestacionaria, es una órbita que se anita. Ellos tienen, para que pueda tener condición de girar la misma velocidad que la Tierra, tiene que estar a 35.786 kilómetros de la superficie, es decir, de 42.163 kilómetros de radio, y tener el objeto a una velocidad de 11.070 kilómetros por hora. Sin que claramente esos objetos no están quietos, se están moviendo muy rápidamente, pero nos parecen quietos desde nosotros. Es decir, si nosotros vemos hacia la línea del Ecuador, en el caso de estar en... si miramos hacia el norte, a la altura del Ecuador, vamos a ver, o digamos, si tuviéramos suficiente aumento, digamos, porque son objetos muy chicos relativamente, eran muy lejos, uno venía siguiendo la rotación de la Tierra. Bueno, esto que había sido predicho por Clark como una idea, fue concretado en el año 64, cuando se puso en órbita el primer satélite de Estados Unidos, y se puso en órbita en particular para transmitir los Juegos Olímpicos que ocurrían ese año en el año 64 en Tokio, Japón. Esto que estoy mostrando ahora es una distribución, no del día de hoy, pero más o menos actualizada, es cómo se ocupan alrededor de la órbita, de esa órbita geoestacionaria, de ese anillo que está a la altura del ecuador a 35.000, 36.000 kilómetros de la superficie, cómo se ocupan con satélites. Cada bolita es un satélite, en particular en este gráfico como es de la empresa Boeing, los que están azul son de Boeing, los amarillos son de otras empresas, y como ven, hay algunas posiciones orbitales donde hay más de un satélite porque son lugares donde hay mucha demanda, y en algunos lugares donde está completamente vacío, en particular a la altura del Pacífico porque hay muy poca población, entonces no hay demanda de uso satelital. Bueno, como pueden ver, y se imaginan ustedes, hay un, digamos, no hay una sola posición satelital que puede dar servicio a un punto de la Tierra, sino que hay un arco, es decir, hay una cantidad de satélites que podrían, digamos, de acuerdo con un oriente de la antena, pueden llegar con señal a un dado punto de la Tierra. En particular, bueno, los países, en particular Estados Unidos y Rusia empezaron a poner satélites en órbito de comunicación para alguna organización que permitiera coordinar el uso de estas posiciones, y entonces se creó un organismo de Naciones Unidas que es la Unión Internacional de Comunicaciones, la UIT, que es la que asigna la coyota. Como vamos a ver más adelante, esto no es la distribución digamos así, igualitaria entre los países, sino que bien asimétrica y obviamente como es un bien escaso porque el anillo ese puede estar ocupado con una cierta creatividad de lugares y no más, y si se ponen más lejos o más cerca no es gestacionario, no sirve, entonces, digamos, es un bien que bueno, trata de conseguir y trata de resguardar, porque es un bien que si no, digamos, lo tienen algunos países y no lo tienen otros. En particular, Argentina hizo gestiones y consiguió dos posiciones en el año 85, pero en ese momento no decidió cómo ocuparlas, cómo utilizarlas. En el año 89 asume el presidente Menem y ustedes probablemente no, que son todos ramos. muy jóvenes, pero no, se le dijo por la pública Roberto Lomi que fue un fallido, digamos, y que dijo que nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Sí, me acuerdo. Pero que lo cumplió, digamos, efectivamente, en las distintas áreas se fue privatizando todo con el argumento de que el Estado no era eficiente y que lo mejor que podía ocurrir para la sociedad, para tener que la sociedad tuviera servicios razonables, era que esto lo manejaran los privados. Entonces, en ese contexto, en el año 91 se crea, bueno, en el año 90 se crea una Comisión Nacional de Comunicaciones y las políticas que exija esa Comisión en particular es que se haga una concesión para asignar a una empresa privada la administración del Sistema Satellital Nacional Argentino. Eso se hace el año 91 y en febrero del 93 se asigna el sistema, la administración del Sistema Nacional Satellital Nacional Argentino a una unidad transitoria de empresas que estaba conformada por esencialmente empresas de Europa habían competido en otras Estados Unidos que no ganaron en particular en un consorcio formado por Alenio Spacio Oiche Space y la empresa para asignar de telecomunicaciones. Ese consorcio digamos después tomó el nombre de Fantasie en Argentina de Nahuel Sante y con ese nombre se lo conoció en Argentina a la que daba servicios sostenitales. Me parece un dato importante de que lo que voy a decir más tarde fueron de armar toda esa reglamentación de decidir que esto fuera privado y demás fueron los dos subinterventores de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones uno se llamaba Federico Pinedo que hoy es presidente de la Cámara de Senadores y el otro es José Antonio Sánchez Enía. Ahora después vamos a ver de alguna manera qué pasó con estas personas después de haber generado este marco y de haber asignado este negocio a esta empresa Nahuel Satt. Bueno Nahuel Satt en principio alquiló unos satélites que ya estaban en órbita para empezar a dar servicio y después en el año 97 le compró un satélite que construyó un consorcio fundado por Alemania y Francia y puso digamos a través de un lanzador que es el Ariane 24L que se lanzó desde la Guyana francesa desde el Curvo en general los lanzadores en general es más eficientes si están cerca del Ecuador porque como tienen que ponerse en una órbita ecuatorial tienen que hacer menos maniobras si están cerca del Ecuador en el momento que se lanzan en particular la Guyana francesa está prácticamente en el Ecuador con lo cual obviamente Francia puso un lanzador propio ahí en esa colonia entonces bueno el satélite este pesaba 1790 kilos con el fluido la masa seca era un poquito más de una tonelada es decir que la parte útil del satélite era un poquito más de una tonelada y el satélite este tenía 18 transpondedores de banda KU que es un nombre técnico que se hace a UCE que cubría la zona de América del Sur en el año 98 pasa cosa más dos cosas más una es que la Argentina decide en ese momento la Secretaría de Comunicaciones era Germán Cámara decide seguir la línea de la Organización Mundial de Comercio y deberá ser completamente a servicio de telecomunicaciones a excepción de los servicios satelitales que lo que se dice es que bueno podría venir a darlo a alguna otra empresa que no sea una Welsat pero para eso tiene que firmar un convenio que se llama de reciprocidad ¿qué quiere decir esto? nuestra empresa nuestra empresa en el sentido de que la empresa que Argentina le había asignado a la administración de los recursos satelitales del país era la empresa privada en la Welsat si quería venir otra empresa internacional a dar servicio tenía que firmar un acuerdo de manera tal que Argentina pudiera también dar servicio a ese otro país eso es muy menor porque está claro que por ejemplo si uno firma un acuerdo de reciprocidad con Brasil uno puede tener un satélite argentino dando servicio en Argentina y en Brasil ahora si uno tiene un acuerdo de reciprocidad con la India por una cuestión de posiciones el mismo ángulo que da servicio a Argentina no puede dar servicio a la India así que uno tendría que tener otro satélite para dar servicio a la India con lo cual quizás digamos cuán posible es que un acuerdo de reciprocidad se cumpla depende de si vos tenés la órbita y los satélites adecuados para que eso no sea una quimera dicho eso Argentina firma ese acuerdo ¿y por qué lo firma? bueno que en el año 98 aparte de esto ocurría de nuevo otro evento y es que había un mundial de fútbol y apareció el presidente internacional que es Direct TV que quería transmitir el mundial de fútbol por satélite a Argentina entonces para hacer eso Direct TV tenía sus propios satélites firma este acuerdo de confidencialidad y entonces perdón de reciprocidad y entonces Argentina obtiene esta órbita adicional que es la órbita 81 que es una órbita muy codiciada porque justamente como era una órbita que tenía Estados Unidos puede dar servicio no solo en América sino también en Norteamérica es decir hay un tema que es importante darse cuenta y es que una órbita satelital en principio son tres cosas es una posición en ese anillo geoestacional pero además servicio a una cierta área de cobertura o cierta diferencia eso es así porque si uno no dijera no tuviera coordinación uno podría tener dos satélites transmitiendo la misma frecuencia al mismo lugar y se interferiría entonces de alguna manera tiene que haber una coordinación entre todos los satélites para que no se superpongan con la misma frecuencia en la misma área bueno el gobierno con la resolución esta que funciona ahí la 2593-98 le dice a una Welsat que se ocupe de poner un satélite en esta segunda banda y obviamente que la comercialice es decir que haga negocio ya no con una banda sino con dos bueno que ocurrió digamos lo que ocurrió es que en la Welsat había ido formando a lo largo del tiempo técnicos argentinos que se habían ido ingenieros en particular que se habían ido a tomar cursos a Europa a Francia a Alemania a algunos Estados Unidos se habían ido especializando muchísimo en la operación de satélites y entonces les encomendó a ese grupo que hiciera las especificaciones técnicas para hacer la licitación para comprar un nuevo satélite bueno cualquiera que que hayamos hecho alguna vez compras por ejemplo de equipamiento científico para algún laboratorio y demás sabemos que lo que uno hace es busca proveedores diversos a ver cuál le parece que tiene el equipo que va a hacer a uno le puede interesar a los equipos que le ponen busca especificaciones y una vez que tiene más o menos decidido cuál es el equipo que quiere escribe un pliego licitatorio y lo pone a publicidad para que se presenten ofertas bueno la Welsat le encargó tres o cuatro veces a sus técnicos que hicieran las especificaciones y cada vez que lo terminaban no decidían con lo cual se ponía obsoleta la especificación y volvían a hacer el mismo trabajo y demás con eso lo tuvieron varios años hasta que en el 2004 una Welsat esto ya es post crisis 2001 en el 2004 una Welsat decide que tiene problemas de funcionamiento que no le dan los ingresos y que entonces estaría entrando en quiebra y nunca termina de ocupar la segunda órbita el estado argentino una resolución del gobierno de Néstor Kinder que es la 188 del 2004 que le revoca la autorización para usar esta segunda órbita lo que hace es la prórroga para ocupar esa órbita porque ya estaba siendo reclamada por el Reino Unido las posiciones orbitales como son finitas hay varios esperando que uno la pierda que uno no la use para ocuparla entonces ya había el que seguía era el Reino Unido entonces bueno Argentina presenta un proyecto de ley para crear ARSAT el proyecto de ley que fue presentado en el 2004 se aprueba en abril del 2006 en la ley 26092 que crea la empresa argentina de soluciones satelitales sociedad anónima ARSAT y que en esa ley lo que se decide es que se van a construir y operar dos satelites para ocupar las dos posiciones enteras una que era la que estaba ocupando el ARSAT en la UELSAT 1 y la otra la que nunca se había ocupado que el satélite esos satélites los va a construir INVAP y que los satélites se van a operar tres días ahora les podemos explicar un poquito qué es eso entonces bueno en particular el 17 de octubre una fecha también bastante particular del 2006 dos días antes de que venciera el plazo para ocupar la órbita 81 es que se le adquira a Venezuela un satélite que estaba en desuso que estaba rico simplemente una estrategia para poner algo ocupándolo y no perderlo y en ese mismo mes se acuerda con el SAT que los activos que tenía todavía que eran el Nahuel 1 y la estación terrena de Benavides dada la deuda que tenía con el Estado por no pagar los cánones se transfiere los activos que quedaban al Estado Nacional a partir de ahí entonces ARSAT queda constituida como la empresa responsable de construir los satélites y de ocupar las dos órbitas el primer presidente que es designado de ARSAT es el doctor Néstor Tonietti que era gerente de proyectos especiales de INVAP es decir que esta primera etapa de la vida de ARSAT como sociedad es una etapa que estuvo íntimamente ligada a el que había construido los satélites cuando yo hablé con la gente de Nahuel SAT que después pasó a ARSAT ellos lo que me decían era que ellos cuando vieron esta ley consideraban que era una locura que Argentina se hubiera decidido construir los satélites que eso era evolucionar entonces bueno la pregunta que uno sería sería bueno ¿fue realmente una locura? ¿fue un riesgo desmesurado? ¿o fue un riesgo calculado? entonces bueno uno puede de alguna manera recorrer con esta pantalla ¿cuáles fueron los antecedentes que contaba Argentina? en particular muchos años de comisión de energía atómica que había ido desarrollando proyectos tecnológicos en particular había creado la primera central Atucha 1 en el año 74 también bueno de escuela central de Impalse en el año 76 se había creado el PAP como un desprendimiento del centro atómico Bariloche de la Corea que estuvo a cargo de ese emprendimiento fue el Monrado Baroto cabe recordar que en la década del 90 el plan nuclear se paralizó pero de alguna manera los conocimientos que se habían ido juntando estaban ahí latentes en particular en Impalse estaban latentes también en el año 60 se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales la NIE que después Menem la transforma en la CONA en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales esa fue una negociación con Estados Unidos para desactivar el proyecto CONDOR pero bueno en la práctica se constituye eso como el lugar donde Argentina iba a concentrar el desarrollo de los satélites de observación no de comunicación satélites para tener imágenes en la superficie de la Tierra en particular de Argentina y el que assume como director técnico y ejecutivo es Conrado Baroto que se va de Impalse a la CONA y el otro elemento que hay que tener en cuenta en toda escritoria es que como ya dije antes la Welsat si bien comercialmente se le había asignado de cuidar el sistema central argentino y un personal altamente capacitado que estuvo esperando en la Welsat uno desde Benavides y que estaba en condiciones de especificar un nuevo satélite que tendría que haber sido en la Wels1V que nunca fue porque nunca pusieron la inversión entonces con ese antecedente se decide bueno crear este programa digamos esto más o menos lo que es un satélite había una parte que se ocupaba ARSAT directamente que era contratar los seguros también la parte de contratar el lanzador el lanzador son tres o cuatro empresas en el mundo en particular una de ellas como decía antes que será ARIAM hay alguna otra también contratar o de ocuparse de los sistemas de los de satélite que decidieron que se hicieron de encargarse de hacer los ensayos del satélite ahora después vamos a ver también eso es un tema muy técnico muy específico y firma un contrato fundamentalmente con INVAC que es el contratista principal para ocuparse de los dos grandes rubros que tiene un satélite que una parte es la estructura en sí misma del satélite es decir el esqueleto y la parte de guiado del satélite que sirve para digamos como cualquier satélite en sí mismo y la parte más que se llama carga útil que es la parte de comunicaciones eso ya es específico de cada satélite que depende de en qué banda va a transmitir y esto sería un esquema de la plataforma que se eligió utilizar que se llama que se llama que se llama que se llama parte de guiado girófocos batería antenas por ejemplo ustedes ven en la izquierda de la pantalla digamos hay una flechita que dice sensor estelar eso por ejemplo puntualmente es un sensor que está detecta una parte del cielo y se fija de alguna manera si está en la posición correcta contando en función de si tiene las estrellas correctas que está viendo es decir es como buscar un marco de referencia y saber dónde está parado uno bueno eso de alguna manera sería el esquema de distribución esquemática de lo que es el satélite que se construyó entonces a partir del 2006 se empiezan a construir los satélites como decía el personal que vino de la WESAT hace las especificaciones INVAP hace la ingeniería básica hace la ingeniería de detalle y se ocupa de la fabricación consolidando partes que hace la propia INVAP partes que hacen pymes en la zona de INVAP y parte que se compran en empresas extranjeras porque en todo el mundo no hay ninguna empresa que construya todas las partes sino que hay algunas partes muy específicas que hay tres o cuatro productores mundiales y todos le compran a eso y además se decide construir otra facilidad y la siguiente si ustedes ven la parte de abajo de esta pantalla los satélites no es que digamos se arman se tira y si salió bien salió bien y si salió mal tiramos otro es una cosa que cuesta 250 millones de dólares más o menos y entonces se hace toda la cantidad de ensayos y todas las que tienen controles posibles para tratar de asegurarse de hecho una de las personas que vino de Nahuel Sati que se ocupa del área de calidad Hugo Nahuis decía en una charla que el área de calidad lo que se ocupaba es que si algo iba a salir mal tenía que ser algo que nunca antes hubiera salido mal todas las cosas que antes en algún lugar del mundo que han salido que eran chequeadas ese era el estándar con el cual ellos se guiaban para que tengan una idea a la sala limpia que es lo que se ve en la foto de arriba se lleva registro de exactamente con qué cosas se entra herramientas y demás y con qué cosas se sale para que nada pueda llegar a quedar olvidado en alguna parte del satélite y después haga un destrozo cuando es el lanzamiento bueno los ensayos a los que tiene que realizarse el satélite son por ejemplo ensayos de vibración porque en particular en el momento que el cohete es disparado hay muchísima vibración que se transmite obviamente a la carga hay un ensayo acústico parlantes que le dan muchísimo sonido es extremadamente ruidoso el lanzamiento y también la onda acústica puede romper una parte y entonces se prueba que el satélite sea robusto frente a todo eso además se lo pone en una cámara de vacío para que se vea si todo puede funcionar se le hace lo que se llama un ciclado térmico es decir se lo pasa de 150 grados bajo cero a 20 grados varias veces durante un mes para ver si el satélite obviamente cuando eso los componentes se expanden y se dilatan para ver si efectivamente todo el satélite aguanta si no hay ninguna soldadura mal hecha si no hay ninguna parte que se rompe etcétera y todo eso después es testeado al finalizar fíjense que en particular en esa foto a la antena que está desplegada tiene puesto un globo ese globo dispara al ganar el peso de la antena porque el soporte de la antena está previsto para cuando eso esté en órbita y no es la misma el peso que tiene esa antena en la superficie terrestre entonces bueno lo que por el tamaño que tenía el satélite que algunos metros de 3.000 kilos todas estas pruebas no se podían hacer en Argentina entonces la opción era mandar en un contenedor el satélite a probar a Francia y si había algún defecto bueno volver a traerlo si había algún defecto volver a mandarlo eso era muy antieconómico se decidió crear una empresa que se llama SEATSA que está localizada con la medianera de la sala de INVAP donde se arman los satélites entonces se abre una puerta cuando se termina de armar que es la foto de arriba y se pasa a la sala de abajo y se hacen todas las pruebas térmicas ahí y una vez que se termina se vuelve a la sala anterior se lo envale y se lo saca obviamente la sala esa es extremadamente costosa de equipamiento y tiene sentido en la medida en que esto sea algo que tenga un uso permanente es decir no carece de sentido para una cosa que es una única vez eso te iba a preguntar porque es una inversión enorme ¿no? ¿esa de la SEATSA qué grupo accionario tiene? ¿a quién le pertenece? ¿o quién toma la decisión? A la SEATSA fueron de 30 y 30 SEATSA es mayoritariamente de ARSAT y minoritariamente de ARSAT quedó en casa o sea es una cosa es una inversión interna para uso exclusivo y beneficio cierra por todos lados te amo exactamente exactamente obviamente por ejemplo si vos tenés que probar un equipo eléctrico electrónico grande que no sea un satélite también lo podés contratar el servicio de SEATSA y hacerlo ahí pero en particular es muy adecuado para la parte satelital que arma IMAP ok bueno entonces digamos como decís se fue especializando primero en la parte nuclear pero después en la parte satelital eso construyó algunos satélites para la CONAE en particular el proyecto más ambicioso fue el SAC-D que tuvo la particularidad de que es construido IMAP sino satélite argentino donde la carga útil era de la NASA era un instrumento que se llamó Aquarius era un instrumento para medir salinidad terrestre es decir esto de alguna manera indicó que había una confianza en la calidad de IMAP para desarrollar los satélites porque si la NASA le pone un instrumento que sale digamos su buena plata en un satélite construido por un tercero evidentemente es porque hay cierta confianza de que ese satélite va a funcionar bien de hecho bueno el lanzamiento fue el 10 de junio de 2011 fue exitoso y el satélite funcionó por una cierta cantidad de años lo más bien esto lo manejo que es el satélite fue la misma que se usó después en el proyecto 1 y 2 modificado y demás pero como que esa tecnología por ejemplo se transfirió se había desarrollado para los el SACD y se transfirió a la serie al SAT bueno en el interim después lo que ocurrió por eso se decía al principio que ARSAT era una empresa de satélites pero no solo el estado fue abriendo otros proyectos y se los fue asignando ARSAT por ejemplo en el 2010 lanzó el plan Argentina conectada que fue la idea de crear una enorme red 30.000 kilómetros de fibra óptica porque la realidad es que en Argentina y en cualquier lugar del mundo las empresas privadas hacen sus redes entre los lugares que son más rentables y los lugares menos rentables quedan sin servicio entonces la idea del plan Argentina conectada era generar una enorme red fibra que permitiera dar servicio de más digamos razonable y relativamente igualitaria digamos a todo el piso y la otra decisión que se tomó también en el 2010 fue la plataforma nacional de televisión digital terrestre ustedes probablemente la mayoría de ustedes en países donde la televisión de aire ya es digital todavía es analógica pero había un plan para el 2019 hacer lo que se llame la pagona analógica es decir dejar de transmitir televisión con tecnología analógica y pasar a tecnología digital entonces para eso hubo todo un plan de crear antenas de hecho se desplegaron más de 80 antenas en los lugares más poblados porque las antenas estas tienen un alcance de más o menos 30, 40, 50 kilómetros entonces por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires las ciudades grandes tienen antenas que transmiten televisión digital abierta televisión digital terrestre por antena y en los lugares donde no tenía sentido poner antenas se iba a transmitir el SAT 1 que ahora después vamos a ver cuando se lanzó es decir esto fue un proyecto también que se le asignó al SAT y INVAP se ocupó de desarrollar y construir las torres de transmisión si el SAT INVAP había desarrollado tecnología de satelital también desarrolló después vamos a ver tecnología de radares entonces con todo eso la televisión digital terrestre en Argentina eso tiene claramente la puerta perdóname que te interrumpo pero eso tiene claramente una tarea social bastante estratégica que vale la pena resaltar porque hay lugares a los que la tele no llega que no es rentable y la conectividad del país también va por ese lado no solo por las rutas y los trenes si por supuesto de hecho todo esto tiene que ver con un tema de acceso democrático y humanitario a la comunicación o si vos de alguna manera vos dejás digamos imagínate en este momento con la situación en Argentina donde se acaba de aprobar la fusión de cablevisión que era la operadora más grande de la parte de televisión por cable con Telecom que es la empresa de comunicaciones que opera en el norte de Argentina la parte norte de Argentina hay ciudades del norte como Córdoba ¿no hay una ley antimonopolio? ¿ya no está más la ley antimonopolio? de Córdoba que la Unión de Estados Unidos es la única opción si la ley antimonopolio existe lo que fue modificado fue la ley de telecomunicaciones y digamos de hecho todavía no ha habido presentaciones de que son violas pero en la práctica en ciudades como Córdoba prácticamente van a ser servidas solamente por una sola empresa entonces si ni siquiera tenés televisión por aire porque se apaga la analógica y no la rentas por nada bueno obviamente la gente queda limitada a lo que puede ver y además tiene que pagar es decir vos pensás que uno se olvida porque la usa poco pero la televisión analógica uno la usa poco porque son cuatro o cinco canales digamos ¿no? la televisión digital tiene la ventaja de que en la misma frecuencia uno puede transmitir muchos más canales de hecho hoy en día está funcionando la televisión digital terrestre y uno tiene el orden de 20 canales gratis bueno ahí obviamente se mezcla con otras cosas porque también en algún momento se transmitía por la televisión digital abierta el fútbol ahora eso pasó a una concesión y va a haber que pagar a uno para verlo y demás pero bueno la cuarta la cuarta línea que se que toma ARSAT es crear un data center es decir si ven la foto de ahí abajo es un galpón enorme con toda medida de seguridad tiene la máxima calificación internacional posible de suministro eléctrico térmico etcétera donde ARSAT tiene servidores y puede dar servicios llamas de hosting es decir que vos alquiles el uso de esos servidores para poner tus datos o podés poner tus computadores usar toda la infraestructura pero con tus propios servidores en ese lugar es decir eso la línea satelital más estas tres líneas eran las cuatro líneas que quedaron asignadas a ARSAT muy bien en el año 2013 cambia la conducción es designado el ingeniero Matías Bianchi a cargo de la empresa como vicepresidente ya estaba Guillermo Ruz y ellos si se quiere continúan con todo lo que venía relatando pero le dan un énfasis particular a algo que me parece que estratégicamente era muy importante como yo dije antes el hecho de que el presidente de ARSAT fuera alguien de INVAP hacía que claramente ARSAT estuviera con digamos ARSAT y INVAP fueran cosas muy vinculadas y por una cuestión histórica entonces no había mucha articulación entre ARSAT INVAP y CONAE si bien los satélites de comunicaciones son muy distintos a los satélites de observaciones hay muchas cosas que se pueden compartir por ejemplo proveedores y el desarrollo de proveedores nacionales se puede articular entonces lo que ocurrió a partir del 2013 por ejemplo hubo un primer evento en septiembre del 2013 que unió a CONACI por primera vez hicieron las puestas comunes de proveedores al año siguiente en diciembre del 2014 hubo un congreso latinoamericano del sector espacial en Bariloche yo asistí a ese congreso y fue muy interesante porque lo que se estaba de alguna manera tratando de potenciar era hacer el equivalente a lo que es la agencia europea diciendo bueno esto no es una iniciativa para que el resto de latinoamérica nos compre satélites a argentina sino ver si podemos decir bueno armemos un satélite entre todos argentina en toda esta experiencia que podría aportar bolivia que podría aportar perú que podría aportar méxico etcétera esa era un poco la idea rectora de ese congreso latinoamericano y la última foto que está abajo es que al satélite se acercó al ministerio de ciencia porque lo que dijo fue bueno nosotros ya tenemos una plataforma que está casi realizada la construcción pero sabemos que tecnológicamente hay que mejorarla entonces nos interesa que el ministerio de ciencia articule temas de investigación en ciencia aplicados a las necesidades del plan satelital argentino y esa foto es cuando se firmó el convenio entre el anterior ministro de ciencia Barañao y el anterior presidente de ARSAT Matías Bianchi bueno